Vamos a ser muy cautos a la hora de hablar de las tres víctimas fatales que se han dado en la Panamericana durante la madrugada de hoy. Cuidado con decir que eran delincuentes, no sabemos si eran delincuentes. Lo cierto es que se desviaron en un control policial, pueden haber tenido exceso de alcohol y no haber querido parar y esquivarlo. Lo cierto es que lo hicieron a altísima velocidad, ya determinará la justicia de qué se trata, antecedentes y demás. Si habían cometido un robo o no habían cometido un robo, o qué estaban haciendo o por qué evadieron el control policial. Lo cierto es que se llevaron puesto a un policía, que estaba en el lugar. El raid siguió en la Panamericana, persecución, disparos y demás. Impactaron contra un camión, como tantos camiones, verás vos, que hay al costado de las que son las estaciones de peaje. Bueno, ahí se incrustaron, ahí tres perdieron la vida, y ahí otra persona resultó muy lastimada y está peleando por su vida en un hospital. Vamos a escuchar la palabra, el testimonio de quien estaba en el camión, del camionero. Un masculino. ¿Pudiste ver si había alguna mujer? Sí, sí, está al lado del acompañante. ¿Al lado del acompañante adelante? Sí, sí, al lado del acompañante de la chica está... ¿Entonces la fallecida? Sí, sí, pobrecita está... ¿Se tomaron algún tipo de declaración como testigo? No, no, solamente que pidieron los papeles del camión. ¿Los policías que los venían persiguiendo, los viste, que dijeron...? Sí, venían del lado de Bancalar y lo venían... ¿Cuando llegaron acá los policías, tuvieron contacto con vos, te dijeron que había pasado? No, no, solamente que los venían persiguiendo del lado de Bancalar y nada más. ¿Alcanzó a hablar con la mujer que está acá, que aparentemente es la mamá de...? No, no, supuestamente llegó recién la mamá de... Pero no, no, no... Porque la policía no le dio información todavía, seguramente... No, yo no la vi a la señora tampoco... ¿La policía venía con sirena? Sí, sí, venían todos con sirena, sí. Sí, venían unos cuantos móviles, eran unos cuantos, sí. Entonces, usted dijo que la persona era una mujer la que viajaba en el auto. Del lado del acompañante venía una chica, sí. Sí, alcancé a verla yo, pero estaba destrozada. Gracias. Gracias.